Para multiplicar el hibiscus podemos hacerlo de muchas formas. Hoy lo vamos a hacer enraizar directamente en agua, pero esta vez mezclándola con un poquito de tierra para acelerar todo el enraizamiento. La época ideal para hacerlo es para mediados de la primavera, cuando las temperaturas anden alrededor de los 20 grados, pero si lo queremos hacer, por ejemplo, para finales del invierno, te voy a recomendar que a todo este enraizamiento lo hagamos adentro de casa, atrás de alguna ventana, más que nada para mantener esa temperatura constante. Cuando tenemos plantas que tienen este tamaño, te voy a recomendar que saques gajos de distintas partes, porque esto nos va a asegurar que algunos enraícen mucho mejor que otros. Y es importante, más que nada, si hace calor, vamos a tratar de ponerlo en agua. Si tenés un frasco o un balde para ponerlo en el momento, mucho mejor. Y si no, puede ser, por ejemplo, con algún trapo que tengas, vamos a tratar de envolver más que nada la base donde tenemos los cortes hechos para que no pierda humedad. Esto también lo podemos hacer con algún papel que tengamos a mano y después, bien mojado. Esto nos va a asegurar que lleguemos con todas estas ramas que cortamos bien hidratadas hasta que lleguemos a casa. Al momento de reproducir cualquier tipo de gajo que quisiéramos hacerlo enraizar, en agua, por ejemplo, siempre te voy a recomendar que esta agua no tenga nada de cloro, porque uno de nuestros mejores aliados cuando hacemos esta reproducción van a ser estos microorganismos que se cultivan en el agua. Ahora te voy a mostrar de una forma súper rápida cómo hacerlo. No solamente las podemos enraizar en frascos, sino que también en botellas de plástico y con esto logramos un buen enraizamiento. Estas son las que hoy vamos a trasplantar después, más adelante a tierra. Pero ahora te voy a mostrar cómo hacer esta agua bien de forma rápida porque acá van a estar creciendo microorganismos que van a crecer prácticamente en todas las piedritas y la superficie de la botella de vidrio. Al momento de reproducirse y fotosintetizar, no solamente nos van a mantener un agua bien aireada, sino que también a medida que se vayan reproduciendo, liberan componentes que nos van a ayudar a que el tallo enraice mucho más rápido. Acá te lo voy a mostrar y lo vamos a hacer en una botella de vidrio. Podés usar una de plástico también. Vamos a usar, por otro lado, agua. Si llega a ser de lluvia, mucho mejor. Y si no, la dejas reposar para que el cloro se evapore todo. Y después, el factor principal, desde donde vamos a sacar los microorganismos, hoy lo voy a hacer con lombricompuesto. Necesitamos muy poquita cantidad, prácticamente serían dos cucharadas grandes. Pero te voy a recomendar que si tenés algún lugar que sea bien húmedo en tu casa, ya sea que tengas una huerta, un jardín, o cultives en macetas, andate a ese lugar bien húmedo y sacá la tierra que se forma o abajo de una maceta. Y ahí vamos a tener todos estos microorganismos que son los que vamos a cultivar ahora. Por otro lado, tengo unas piedritas, arena gruesa. Lo que tengas en casa puede ser también alguna piedra más grande. Esto nos va a servir para cubrir todo este lombricompuesto que le vamos a poner ahora. Por último, un poco de guata, que esta es la que nos va a servir para que no entren los mosquitos. La botella tenemos por acá. Un embudo. Y le vamos a poner aproximadamente, son dos cucharaditas de tierra, compost, lombricompuesto. Y si puede ser de esos lugares más húmedos que tenemos en casa, mucho mejor. Golpeamos como para que salga. Y es importante que nos quede aproximadamente una capa de un centímetro, como mucho. Y para evitar que esta tierra se remueva toda cuando le tiremos el agua, vamos a usar unas piedritas para cubrirlas, pero también hay que tener en cuenta que alrededor de estas piedritas se van a estar criando microorganismos también que van a ayudar a que se cumpla todo un ciclo biológico adentro de estas botellas, que es la que nos va a ayudar después para que el enraizamiento sea mucho más eficiente. Y de nuevo por acá, para que se vaya tapando, vamos a mover todo alrededor, así, y girando la botella para que las piedritas ocupen bien toda la superficie de esta tierra. Y por último, le vamos a tirar el agua que vaya bien despacito, sin el embudo, y lo voy a poner para los costados, así no se levanta la piedrita, y ahí vamos a llenarlo. Esta es con paciencia al principio, lo vamos a llenar casi hasta arriba de todo, cuanto más agua tengamos, más rápido le vamos a poder poner todo este resto de agua. Lo vamos a llenar hasta que nos queden más o menos unos 5 a 10 centímetros de espacio que tenga aire. Así, una vez que entró todo en contacto, esta tierra, lombricompuesto o la tierra que juntes en casa, con esta agua se van a empezar a desarrollar todos estos microorganismos acuáticos que la gran ventaja es que no solamente van a mantener buena aireación porque van a fotosintetizar, vamos a ver que con el paso del tiempo esta agua transparente se pasa a un color más verde, y esto es la buena señal que nos está indicando que va todo por el buen camino. Importante, cuando hagas todo este cultivo de agua, siempre todo tapado, en este caso le puse una guata, sino cualquier tela que tengas, esto para evitar el ataque de los mosquitos, y cuando ya las tenemos preparadas, lo que te voy a recomendar es que la dejes, por ejemplo, entre las plantas que tengas en tu casa, que queden bien acá la sombra, fíjate cómo quedó esta, porque esto le va a dar la luz necesaria que no le dé el sol para que la temperatura sea mucho más baja, y así poco a poco vamos a empezar a ver que cuando tenga ese color verde ya la vamos a poder usar. Hoy al enraizamiento lo vamos a hacer con esta, que tengo el agua que está bien madura, para que aprovechemos todas estas propiedades y hacer enraizar estos gajos que ahora los vamos a acondicionar para empezar todo este enraizamiento. Antes de empezar a cortar estas ramas, un frasco, le vamos a poner agua, esto más que nada, porque como estamos en épocas que empieza el calor fuerte, cada corte que hagamos lo vamos a poner enseguida para que no se deshidraten. Y acá tengo todo esto que cubrí con la tela esta para evitar deshidratación. Lo primero que vamos a hacer es cortarle las flores, porque es la parte de la planta que más energía gasta, y ahora nosotros necesitamos que la base de los tallos se empiece a enraizar. Por ejemplo, si desde un inicio nosotros queremos plantas que sean bien compactas y esto vale, por ejemplo, para los hibiscus, para las rosas, para los jazmines, te voy a recomendar que los tallos que busquemos estén bien ramificados desde la base para que así no tengamos que esperar mucho tiempo a que la planta genere nuevas ramificaciones. Otra más por acá y después, si nosotros, por ejemplo, queremos tener plantas bien pequeñitas y que empiece con la floración, acá lo que haríamos, por ejemplo, sería sacar todos los pimpollos bien grandes, dejarles los más pequeñitos que esos, una vez que enraicen, si tenemos suerte, se van a transformar en nuevas flores. Tengamos en cuenta que no es lo recomendable, pero esto es lo que se ve muchas veces cuando hay plantas bien pequeñas y con todas las flores. Y una vez que le sacamos las flores, la segunda parte importante es cortar hojas. Vamos a tratar de dejarle algunas. Estas se van a recuperar cuando la pongamos en agua. Y es importante en todo tipo de enraizamiento que siempre le veamos brotes porque en toda esta zona en el brote, en la parte principal que casi ni se ve, es donde tenemos un meristema que es la zona de desarrollo y va a ser toda la encargada de generar estas hormonas que van a viajar y en estos casos van a hacer que se enraice toda la base de esta rama. Vamos a hacer también un corte para que no queden tan altas. Si queremos plantas más altas de un inicio, vamos a usar las ramas más largas y son plantas que van a florecer mucho antes. Es más, en esta, por ejemplo, que tenemos muchos brotes va a enraizar más rápido porque en cada uno vamos a tener mayor producción de estas hormonas que van a ayudar a enraizar toda la rama. Ya tenemos todo listo para empezar con este enraizamiento. Y para poner estas ramas podemos usar el envase que tengamos. Siempre es importante que sea transparente para que de esta forma pueda pasar la luz y los microorganismos estos que se están cultivando como van a hacer fotosíntesis, cuanto más luz pase, más activo van a estar. Con esto vamos a lograr que el agua esté mucho más aireada y es lo que va a estimular el mejor enraizamiento. A más larga sea la rama te voy a recomendar que uses las botellas. Le voy a poner aproximadamente por ahí porque si no llegamos a tener mucha cantidad de esta agua preparada le vamos a poder poner un poquito de agua común. No te preocupes si pasan estos restos que son de color verde porque esto ayuda mucho más a todo el enraizamiento. Para estas ramas que son mucho más largas vamos a ir con el envase más alto para que tenga mayor superficie de contacto con el agua y esto no solamente estimula mejor enraizamiento sino que también la planta va a poder absorber mucha mayor cantidad de agua y también van a haber nutrientes que la planta los va a poder aprovechar. Y en estas vamos a dejar todos estos que son bien largos. Aproximadamente unos 10 centímetros están bajo el agua y al resto los vamos a poner en estos otros frascos que lleguen bien hasta abajo de todo. En este por ejemplo le podríamos hacer un agregado extra de agua común siempre sin cloro porque ten en cuenta que estos microorganismos están vivos y hoy en día el agua corriente trae mucha cantidad de cloro y esto va a hacer que los termine matando y los terminemos perdiendo. Como estamos trabajando con agua y esta es un agua especial para que se desarrollen las larvas de los mosquitos te voy a recomendar que con alguna tela en este caso me viene súper bien esto que acá le llamamos guata porque agarramos los tallos así y los envolvemos y nos permite tener una buena aireación que salga dióxido de carbono entre oxígeno no solamente para que las raíces respiren mejor sino que también los microorganismos que se van a estar criando acá dentro pero los mosquitos no van a poder entrar para poner los huevos. Y así lo hacemos con los tres que tenemos por lo menos para evitarlos. Estas ramas que pusimos ahora para enraizar lo que te voy a recomendar es que no le dé el sol fuerte porque si lo dejamos así como está al sol va a recalentar todo el agua y esto puede ser perjudicial tanto para la planta como para todos los microorganismos que estamos cultivando acá abajo. Entonces lo que te voy a recomendar es que te busques algún lugar en casa que sepas que tenés mucha sombra y los vamos a dejar así bien al lado de otras plantas a las dos semanas aproximadamente vamos a empezar a ver que en toda la parte de la rama que quedó bajo el agua empiezan a aparecer como unos puntos blancos y esos son los callos que más adelante van a dar origen a todas las raíces. Esta es la gran ventaja del hibiscus que vienen muchas variedades y formas y colores para que las podamos reproducir en casa directamente en agua con apenas unos gajos mirá lo que es esto enraizamiento impresionante con todos estos microorganismos que estamos cultivando en esta agua que acá en miradas biológicas la bautizamos como la biopecera siempre hay alguno que puede fallar como este empezó a sacar las raíces pero se quedó ahí lo voy a dejar acá en el agua vamos a tratar de enterrarlas por ejemplo si vemos raíces hasta acá unos 4 o 5 centímetros más porque es muy probable que tengamos mayor cantidad de raíces cuando las pasemos a tierra si hace calor siempre agua bien en la raíz y voy a usar tierra negra que tengo acá mezclada con compost tiene algo de perlita pero con la tierra común anda súper bien voy a usar una maceta que esté bien perforada en el fondo para tapar todas las perforaciones le voy a poner algunas cortezas para que no salga el sustrato y lo voy a llenar hasta la mitad más o menos este es el hibiscus que queda con la flor prácticamente cerrada y después cuelga no se abre como todos los otros y hay que tener en cuenta que a medida la planta vaya agotando los nutrientes que quedan en el agua es normal que empecemos a ver que las hojas empiezan a poner amarillas esto más que nada se da porque los nutrientes en el agua bajan y es el momento ideal para que hagamos el trasplante como esto generaba una cámara húmeda saca raíces desde bien arriba todas raíces nuevas y lo vamos a tratar de enterrar hasta por acá arriba que es donde salen todas las raíces voy a tratar de ponerle la tierra que llegue bien hasta arriba de todo que es donde salían las nuevas raíces y más adelante las voy a pasar directamente a tierra y la vamos a regar para que estas raíces se vayan adaptando al nuevo sustrato como esta planta estaba cultivada en agua ni bien veamos que el sustrato se seca lo vamos a volver a regar pero siempre tenemos que ver que el exceso de agua se vaya rápido y que no se encharque para que la planta pueda seguir creciendo bien así como está la vamos a dejar a una semisombra por aproximadamente una semana y después ya las podemos pasar al lugar definitivo te mando un saludo grande chau